La gente me señala, mi amor está con el dedo, mi cura, mi serpada y a mi mejor cambiado. Si no me va, soy distinta de Dios, yo soy de también, tengo de Dios. Yo soy de que me critican, conozco que me odian, envidian por hoy, mi mirada es agobiar, porque será que no me pueda observar, mi culpa no me hace en tu lugar. Y el cielo es el mío, el cielo fue el mío, el hijo para mí. Y a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así sé que nunca cambiaré. Y a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así sé que nunca cambiaré. Y a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así sé que nunca cambiaré. Y a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así sé que nunca cambiaré. Y a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así sé que nunca cambiaré.